Miércoles 28 de octubre de 2013 y hoy recordaremos este día porque comienzan a revelarse los productos que se presentarán en la IFA 2013 de Berlín para que vean que en Alemania no solamente se va a tomar cerveza Esto es OMAGIE EXPRESS Samsung anuncia la presentación de una tableta hecha especial Especialmente para los niños Sí, porque la Galaxy Tab 3 Kids es un hecho Una tableta especialmente para los chicos que podrán contar con herramientas educativas y protección única para los padres Incluye una función de gestión del tiempo para que los padres puedan establecer los plazos que quieran que su hijo utilice la tableta Se presentará en Corea a principios de septiembre y luego estará disponible en China, Europa, Estados Unidos, África, América al Sur y el sudeste hacia arriba Independiente que sea una tableta hecha especialmente para los niños eso no significa que los padres no deban estar con los niños a la hora de utilizarla ¡Ojo ahí! Estudios recientes indican que los ratones se hacen más inteligentes con células madre de los humanos Sí, un notable experimento fue realizado por neurocientíficos de la Universidad de Rochester en Nueva York Ellos implantaban células madre en ratones recién nacidos los cuales se transformaban en células gliales cada cierto tiempo en un plazo más o menos de 6 meses y así ellos aceptaron sin problemas estas nuevas células desarrollando millones de astrocitos propios a partir de ellas Esto significaba que los ratones en pruebas de inteligencia y memoria conseguían mejores resultados que los ratones normales En definitiva, estos ratones con células madre humanas no solo ejecutaban mejor el ejercicio del laberinto también tenían mejores respuestas a ciertos estímulos Y mi mamá me decía que los motor ratones de Marte no existían Nissan anunció sus planes de tener el primer automóvil no manejado por un humano o sea, absolutamente por computadoras durante el año 2020 Así lo anunció en un comunicado el presidente ejecutivo de Nissan, Carlos Gons Él dijo textual Me comprometo a estar listos para introducir una nueva tecnología revolucionaria Autonomous Drive para el 2020 y estamos en un muy buen camino para lograrlo El proyecto además incluye la creación de una autopista toda ficticia para probar estos automóviles en Japón aunque hoy, estando en el 2013 ya se hacen las primeras pruebas en el Reino Unido No queda esperar solamente para ver el futuro a ver qué nos deparan estos automóviles de conducción autónoma cosa que Google ya lleva hecho Cuau Nissan Si de verdad querían crear un hype mediático respecto a la vida futurística tipo los supersónicos le dieron al palo con esta Mientras nosotros nos vamos a implantar células madres entre todos los del equipo de Omega Geek ustedes nos esperan para el próximo Omega Express Nos vemos el viernes Chao Chau 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 Gracias.